Como dicen por ahí, el movimiento se demuestra un dato. ¿Qué les parece, muchachos? Sí, vamos ya con lo que quiere ver la gente. Con el reparto de panes. Y es bien stock out. Vamos. Mr. Ron Lipton. Introducing first, out of the blue corner, he weighed in at 142.6 pounds, wearing white trunks. His record, 12, 5, and 3. Eight of those victories coming by way of knockout. From Buckhannon, West Virginia, Dakota, Lone Wolf Langer. Introducing out of the red corner, he weighed in at 142.6 pounds, wearing black trunks with white trim. He brings a record of 20 victories, two defeats, nine of those victories coming by way of knockout. From Isabela, Puerto Rico, and representing the Bronx, New York, Josue, the prodigy, G. Vargas! What's up, baby? What's up, baby? I've given you the rules of the New York State Athletic Commission in the dressing room. I'm going to remind you now, respect each other, obey my commands, we're going to keep this strictly professional. Good luck to you both. Good luck, guys. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Pues vamos con la primera, Josue Vargas, el prodigio de Prodigy, que viene de sufrir una muy dolorosa derrota hace bien poco contra Chonce Peda, que la vieron y es bien knockout. Perdió por KO, pero tiene un boxeo bastante elegante. Pega duro y va contra Dakota Linger. El hombre de pantalón blanco en esta pelea que está programada en la distancia de los ocho asaltos en la categoría de los Vuelters. Allí están plantados los dos. Vamos a ver qué nos ofrece este Vargas. Zurdo, piernas bien abiertas. Está enfocado en la pelea. Pero también lo está su rival, que en este momento, por ahora, decide adoptar una actitud más expectante, Julio. Sí, en Amatera fue muy bueno, Josue Vargas. Como profesional, le va muy bien hasta que le tocó contra Chonce Peda y el Chonce Peda, pues, pega muy duro. Lleva una cuenta de Vargas en el primer round. Ahora tiene que volver a organizarse y tirar para arriba. Me da la sensación, Cris, de que Vargas ligeramente tiene mayor volumen físico que su rival. Pareciera que sí, incluso con esto que vos decías, profe, de que tiene las piernas como más separadas. Y así todo se lo ve más alto que su rival en esta ocasión. También más explosivo. Y lo veo nuevamente como inestable a Dakota. Dakota ya tiró un par de manos que quedó, como ahora, queda en el aire, muy regalado. Donde Josue Vargas aprovecha ahí la contra, lo puede mandar a la lona fácilmente. El lobo solitario, dice las brases en el pantalón de Dakota Linger, que por ahora ha adaptado una actitud más que cauta, expectante, tal vez apostando a un contragolpe. Pero Vargas ahí está no solamente llevando el ataque, sino metiendo manos, Julio. Claro, Dakota Linger no puede lanzarse a atacar porque es mucho más rápido Josue Vargas. Pero la quijada de Vargas ha pasado a ser cuestionable después de aquel combate contra el Chonce Peda. Con lo cual, Linger lo que hace es esperar, encontrar su ocasión de sacar el bombazo y a ver si le puede tocar la quijada. Y Vargas está tirando para lastimar. Cada mano que tira, la tira a fondo y con potencia. Sí, salió a pelear, salió a marcar el ring. Las piernas muy abiertas, ya lo dijimos. La actitud gestual del hombre que quiere dominar la pelea y que lo está haciendo. Y que no le pise, le decía al árbitro a Vargas. Y le pisa todo el rato. Ahí lo piso. Sí, bueno, sigue pisando. Es el problema que hay siempre con surdo y derecho. Eso y chocar las rodillas. Y las cabezas también. Es muy doloroso. Bueno, bueno. Se está yendo la primera vuelta. Tiempo. Tiempo. ¿Qué si el pressionario de fit in? ¿Helps a breakar? ¿Y qué si... ¡Ahora, listen up! ¡Es un southpaw contra el righty! ¡Están estupendo en los pies! ¡Tenemos que no lo hagas! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera bien! ¡Está bien! ¡Está bien, ¿verdad? ¡Sí! ¡Smart! ¡Sombroso y smart! ¡Sombroso y smart! ¡Sombroso y smart! ¡Más muy bien! ¡Sombroso y smart! ¡Todo listo y preparado aquí en Nueva York! Para esta segunda vuelta entre Dakota Linger. Linger, el hombre de pantalón blanco y Josué Vargas en una noche puertorriqueña. Vargas es del Bronx en Nueva York. Julio Giuliani, tu tarjeta, tus primeras consideraciones. 10 a 9 para favor de Vargas, el primer round, bastante claro, con esto prácticamente todos los golpes. Linger está basándolo todo en eso, en conectar el Ave María y no parece probable que lo conecte, pero bueno, Vargas también no solo tiene que ganar, tiene que intentar noquear porque tiene que reivindicarse. Viene de perder por caos, Josué Vargas y tiene que noquear para lucir bien otra vez. Y aquí va Linger que no está descompilado de piedra. Sí, porque Cris ha cambiado la actitud, ¿no? De aquel contragolpeador privado. ¡Uy, va! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira que no va a dormir! ¡Ay, ay, ay! No, pero árbitro, eso es con Teo, árbitro, por favor. Eso era con Teo. Salió de la actitud expectante, Linger, le está poniendo... Sigue mareado Vargas, ¿eh? Sigue mareado. ¡Claro! Cuidado. Cactura es clara, Linger, ¿eh? Cuidado. Conectó bien ese voleo de derecha, le tamballaron las piernas y cayó, y ahora está sentido. Le falta tomar un poco de distancia, pero lo está teniendo mal, muy mal. Sigue castigando. Y se va a perder cortado y todo, ¿eh? Desprolijamente, pero ahí tira con todo. Muy mal, está muy mal, ¿eh? Dos tremendas derechas, otra más. Parece que se termina esto, es dramática la situación para Vargas. Vargas está viendo estrellitas. Qué mal el referi. Está muy castigado. Qué mal el referi. El referi está dejando seguir demasiado esta pelea. ¿Qué más espera, señor? Tirarle la cara a Vargas ahora mismo. Claro, está en otro mundo. Está en otro planeta ahora mismo. La ha puesto en órbita, Linger. Mírale que se cae. No puede continuar. No puede continuar. Está borracho. Es para pararla. Es para parar esta pelea. No es pelea ya. Esto es peligrosísimo para Vargas. Es totalmente desigual. Desigual. Y eso que falta muchísimo todavía para que termine el round. Y lamentablemente... La para que ha visionado. Claro. Claro. Ojo negro para el árbitro. Se la tuvieron que parar de afuera. Tendría que haberla parado antes. Se veía claramente. Claramente. Este árbitro es para que le quiten la licencia ahora mismo y le manden a una revisión, no de árbitro, sino mental. Pero ya en la primera caída no hizo nada y después lo dejó castigar a voluntad a un hombre que no estaba bien. No reaccionaba. Estaba totalmente... Además, con un Linger que estaba totalmente enfocado, que sabía lo que hacía y que lo estaba castigando y lo castigó a voluntad, Cris. Y lejos de ayudar a Vargas, que era lo que estaba el referee, supongo que era lo que creía que hacía al no darles esa cuenta y al no detener el combate, lo estaba perjudicando de manera horrible. Porque este tipo de golpes, cuando uno ya está sentido, son los que más daño hacen. Y nada, no tiene ningún sentido lo que estaba haciendo ese referee. Aparte estaba súper atento al combate. Estaba ahí encima, estaba viendo lo que estaba pasando. Bueno, muy buen triunfo de Dakota Linger. Merecido ante, bueno, un José Vargas que ya sabemos no estaría siendo el mismo que era, ¿no? Tiene la mandíbula, le quedó afectada. Y, bueno, siente las manos de diferente manera a como era en principio de su carrera. Es lamentable que tengamos que estar hablando más de Ron Lipton, el árbitro, con errores realmente muy grandes. Entonces, ¿qué es de lo que pasó en el ring? Porque el Linger había salido... ¡Bien mal! ¡Bien mal! ¡Bien mal! ¡Bien mal! ¡Bien mal! Es que, Chris, yo no creo que el árbitro pensase que estaba ayudando a Vargas. Yo más bien creo que Vargas un día, en otra de las veladas que hubo aquí en el Madison, le pidió 20 dólares al árbitro para tomarse algo, porque le tenía al lado, decía, déjame 20 dólares que te los doy mañana, se le ha olvidado devolvérselo y el árbitro no se lo tenía guardado. Porque no hay una explicación. No, no le ayudó. Ayudar no le ayudó. Para nada. Sí, sí. Y es lamentable que estemos hablando de él, porque esta pelea podría haber terminado mucho antes. Y ahí la caída que es caída. ¡Claro! ¡Claro! Que se nota claro cuando conecta la mano y cómo le hacen las piernas. Y luego todo esto, todo esto, claro, todo esto gratuitamente, necesario. Y el árbitro está frente a él, que se le veían los ojos haciendo chidivitas a Vargas, que después ahí se levanta, se mueve para todos los lados todo. Y el árbitro encima le dice, haz algo que te voy a parar la pelea. Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer el hombre si no puede hacer nada? Fíjense al borde del ring como está toda la gente, por supuesto, pidiendo, clamando, para que detengan la pelea, tiene que meterse un condicionado para parar. Y también la esquina de Vargas, eso de que no hay esquina cobarde, por favor, que tenía que haber invadido el ring y haberle quitado de encima al ring y a empujones. Claro, decir basta y otra cosa. Esto es así. Total. Porque... Cuando echó la pelea de Richard Refor, su rival, Fabio Turchi, pasó eso. Cayó, se levantó, el juez le dio el pase porque estaba bien para continuar, pero el rincón entró al ring con la toalla en la mano, porque como el referee estaba de espalda, no había visto que estaba mostrando la toalla. Y bueno, el rincón se metió dentro del ring para mostrar que él tenía el combate para proteger a su Fuji. Ahora el rincón brilló por su ausencia. Claro, Cris, es que si te subes al ring, el árbitro automáticamente te va a mirar, porque todo el mundo va a visitar. Claro, tenés que parar la pelea. Aunque el anuncio diga que fue el árbitro Ron Lipton el que paró la pelea, yo no estoy de acuerdo porque se tuvo que meter un comisionado o un médico para decirle, esto no va más. Esta es la historia. Después que la pare él, es un acadecismo, si se quiere. Pero la verdad de la historia es que dejó un castigo innecesario e inútil ante un hombre que estaba, como José Vargas, totalmente obnubilado.